Porque somos más que un grupo de jugadores, porque nos hemos vuelto una familia, porque hemos crecido juntos, juntos pelearemos esta batalla, porque amamos lo que hacemos, daremos en la cancha todo lo que tenemos, y lo que tenemos es la fuerza del acero, que nos ha dado tantas alegrías, pero esa misma fuerza que nos dio la victoria, fue la fuerza que nos levantó cuando nos tuvimos un buen día, así que, quiero que escuchen todos, aquí están los que un día fueron niños, pero hoy llevaremos con orgullo el azul y el negro, porque aquí aprendimos que ser acerero, nos transforma en guerreros, para toda la vida.